Música Ya, mientras tanto creo que voy a... Uhhh ¿Qué es mi espada tenía aquí? Bueno, en el episodio anterior me puse a... Gasté mi experiencia en esto Algo bajito Estaba jugando con papita creo Papita estaba maldiciendo el portal El nether porque no No podía pasar la mitad del nether ¿Le cuidas la ruta para llegar al otro? ¿Llegar al castillo? Papita se muere camino No llegamos a subir al castillo Era más pena La mataban la gas La fregada Yo siempre paso y no me encuentro con ninguna Pero él sí se encuentra Pobre papita ¿Dónde está? Pico, pico, pico Y pensad que de la 1.12 ahora estamos jugando Bueno, yo estoy probando La 1.15 ahora Es que salió una atracción De la 1.16 De la 1.16 Un nuevo mineral Lo combina con un armador de diamante O un arma de diamante Sea espada, pico, piedra Y se convierte en una Es como una nueva armadura Pero se llama netherite Y es más fuerte que diamante Y si te mueres Lo que sea de ese material Se queda flotando en la lava Está chido Aunque no está esa versión en el titan launcher Pero... Bueno pues aquí, aquí Minando Porque sé de minas Porque sé perderme Vaya Entra Minecraft Marcos Solo entra un rato nomás Hasta que diga level 3 No llévame a minar Relájate un ratito jugando este Y de ahí te puedes a botear tu inspirado ¿Qué dices? Ya, pero déjame Veráte, déjame A ver un rato No, ese no es Es uno Ya Un rato Aquí lo dejo Lo voy a pasar aquí Con tinte y vidrio No sé Y paneles de vidrio No sé Y paneles de vidrio Voy nada más que dejé mis velas aquí Para saber dónde está la mina Que estaba minando Si no te quieres perder Pon las minas en el lado derecho Pongo las minas en el lado derecho Las velas Las velas Las velas en el lado derecho Para que no te pierdas De la pared para que no te pierdas Así que cuando quieras regresarte Solamente te vas a dar cuenta Cuando estés en ese lado Reloj Va girando Este es que está oscuro Así se abre la hora Lo mejor dicho Desde aquí lo puedo saber Es acá Gracias Creeper por hacer la explosión de este sacrificio No te pongo la risa Que en justo en ese cuadrito Donde acabas de caer Hubiera lava Si Hubiera sido pen Y justo escucho lava Estoy escuchando lava Pero donde hay lava hay diamantes Pero yo estoy en el piso cincuenta Y cinco ¿Habrá una Un forado? ¿O sea una greta? ¿Crees que haya? Baja Baja ¿Qué? Jojo Jojo Te voy a dejar aquí Para hacer la division O así bajando Tenía razón Tenía razón Y justo hablas de pendejo Allá está así Está bien Y ahora sí voy a entrar Si entra en la lucha Mira lo que me encontré Marcos Que increíble Puedes hacer la acción En el 1.15 de Marcos Las danas se hizo mederosas Así que ten cuidado O sea el otro reventó Wevó Que pasó Esplotó Ah F Creo que va a ser Bayason Que daña más brava Es de la misma La nueva televisión, ahora hay abejas en el mapa Y puede sacar miel, ¿sabias? ¿Qué haces esto durante el año blanco? ¿Qué haces yo? Nada Puso multijugador y me salió Ah, dale multijugador Ahora sí, voy a ponerle el NAN Sin trucos, como siempre hemos jugado Uy, aquí lava Ah, me está lajeando Ah, sí, Sergio, ¿por qué echó una falta de comida? Ah, hazla, desde acá no puedo, me acuerdo que papita nos quería matar y... Entrates a mi cuarto Y ahí lo dejamos Ahí dije no entraste Ya, ya, antes que nada ¿Está en mi cuarto este, creo, no? ¿Sí? ¿Morato? Ya estamos, ya mismo Así es por un momento Si quieres evitar saltar, o sea, avanzar y saltar el bloque sin que te muevas a la experta aquí en controles Marcos ¿Qué? Para que no saltes automáticamente, o sea, no ves que avanzas y saltas Si tenías, ¿te acuerdas? No parece que me muera Ah, ni siquiera yo estoy llevando mi hermodo de diamante Bueno, mi espada de diamante que tengo ahí Ah, pero me llevo el largo sin placer Este, man Hace falta unas escaleras A ver, escalera, escalera, escalera Escaleritas, ¿dónde están? Aquí Ah, pero tú te vas a poner una antorcha ¿Ah, tú te vas a poner una antorcha? ¿Sí? ¿Por qué tú te vas a poner una antorcha? ¿No te vas a poner una antorcha? Sí, le vas a poner una antorcha en la cabeza al creeper si voltea y me explota, pendejo Ah, ¿qué me voy a meter? Gracias, ahora voy a poder explotar brillando, dice ¿Por qué no leveleas tanto y consigues niveles para hacerte espada a la habilidad de quemar? De quemar ¡Eh, un sol! Ven aquí, ven Siempre me muero, este, que me explota un creeper de mierda ¡Oh! Marco, mira esto ¿Dónde está? Acá veo velas Uy, no, mira hasta que se besaba, ya se van a pelear Se van a pelear, se van a pelear ¿Dónde estás? Estoy aquí, mira ¡Ah, mira! ¡Adelante! Ah, se pelearon ahí Ganó el... Hola, morcos ¡Eh! ¡Oh! ¡Mátase, mata ese! ¡Mátase! 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 Si nos da el arco puede tener algo Genial, se rompió mi escudo Y... ¿Pedeó un arco? No Efe Bueno, algo, algo rápido, algo rápido ¿Dónde está mi pala? ¿Dónde está mi... me sacasteo, me sacasteo... ya, aquí Ahí usa la pala Y voy a carsear el devuelto del escudo ¿Quieres... Marco, ¿tienes escudo? Sí Voy a ver algo que siempre me ha gustado hacer ¿Debo estar? ¿Debo estar, debo estar... debo estar? ¿Debo estar...? ¡No! ¡Tengo escudo! ¡Es maravilla! ¡Que suy! Parecía un chupo Lo que siempre me he hablado es debo estar ¿Debo estar los bosques? Mucha... Me extrañaron por este árbol Si, lo se Ah, ya veo escaletos Apúrate, Luso Apúrate Mira por mi Pendejo Ya, Marcos Ya, Marcos, somos aquí Marcos Está bien, ponlo un poquito al fondo Ah, de esa parte, vale Pondré veras en dirección así para guiarnos Lo que puede ser el camino Estoy viendo veras, Marcos, ¿estás viendo? ¿Ves unas luces? Sí, ya me está alrededor Me asusté Me asusté ¿Ya te perdiste otra vez? No, tío, quiero bajar el resto Ahí te alcanzo, voy a Voy a conseguir agua para la lava Así podemos bajar más rápido, ¿no crees? En vez de estar haciendo el camino largo En vez de estar haciendo el camino largo Que estoy intentando hacer Jaja No te llamo Caracéalo Ve, había agua en mi costo y me voy Y me voy yo hasta la casa No 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 te adelante este endajo Espérate, Marcos ¿Llegaste? Claro, Marcos Si Ya no me correo, llevo bajo así de gozo No hay nada, bro No están por ahí Hay oro creo Y donde hay lava hay diamantes Así que Ahí les voy Y ahí está Asegúrate de poner velas Lo vamos a spamear aunque estés en un lugar Sí, solamente cuando estés oscuro Ya Voy a poner velas en esta dirección así Para que sepamos que es Con esta agua nos vamos a volver a subir ¿Ya? Ya está Hola Miguel ¿Tal lado de aquí? ¿Dónde ague? ¿Tal lado de aquí? ¿Dónde ague? ¿Dónde ague? No Pues es un chimpote también Llamé en Gs4 Ah, chimpote Ah, sí, el racion no va a ganar chimpote Ah, ¿Dos me es? Uy Si, de caída ¡Ay la cae! ¡La cae! ¡Barros! ¡Barros! ¡Saleí, saleí! ¡Saleí! ¡Saleí! ¡Barros! ¿Qué tal? ¿Libre o no? Ok, acabo de dejarte sin salida Marcos No se detiene, no se detiene No te... Por eso, la acabo de cagar Acá hay agua ¿Hay más? No se Cuidado con el agua de abajo Que susto ¡Ey! Casi subo eso A ver Hay redstone, hay esta agua azulita Que no se que es Una pila azuli, con eso se usa para la mesa de encantamientos Hay redstone Carbón Hay más redstone No me voy a cagarla 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 Pero como dice el dicho Donde ahí la ve hay diamantes Así que debes seguir buscando Ya esta Eh Eh No le voy a cagarla Kom Mierda Hiel No le voy a cagarla No me voy a cagarla No me voy a cagar la asoja No me solo aquí primero ¡Ey! ¡Mejor! Así voy más rápido Ahí te voy ¿Te voy, San Pedro? Sí, y al menos sé qué es aquí Debe haber una forma de... Ahí te voy, San Pedro Uy, que se moví para la lava ¿Dónde era piedra? Tenía piedra Oye, Arame ¿Qué pasó con la piedrita? O sea, tú has bajado a donde yo estoy ahorita, ¿no? Mira Yo lo que hice fue estar... ¿Dónde estabas en la mina? Donde hice las escaleras ahorita, sí Ajá, ahí me tiré y me pierdo ¿Estás acá? ¿Por acá te sigo? Ajá, por acá... Ya sé dónde te sigo Puta que subí, ya casi me lanzo aquí Me ha sido imbécil Jajaja ¿Tengo que hacer con él? No, tengo que hacer con él Ah, ahora que no veo nada Quiero sacar... Uy, no Esqueletos ¡Aaah! Me voy al agua, me voy Al agua, me voy al agua, me voy Al agua, me voy al lava Más oxígeno, genial Vale Tengo ya... Tampoco no tienes a ella, tampoco F... ¿Tienes velas, no, Marcos? Bueno, cuando te cuente te voy a dar la mitad de las mías No, no se que me puse una vela Así como avanzando y 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 avanzando No, no puse velas, vale No, no, sí, pero no No, no, tú chicas agua y se hace... Nel Se hace obsidiana Uy, 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 casi la cago, ¿o viste? ¿En qué parte te has ido, Marcos? Es que no te veo Yo te he visto, huevón, que es un pedo ¿Cómo estás? Mira, yo ¿Qué haces tú? Si Pensaba que era un arco No, pensaba que era un esqueleto Lo que empezaba atacando Mira, mira, esa es una armadura Ahí voy, Marcos Ahí te voy, San Pedro Sí, algo así Y algo más Deja de lanzar eso, me asustas, pendejo Me vas a hacer como a Diego Cuando lo mató un papita sin querer Que estaba ahí Se encargaba de la granja Y se embolló el pendejo por eso Porque le cayó un cabezazo Un flechazo en la cabeza En toda la cabeza En toda la cabeza se le cayó un flechazo a Papita Otra de esa Resto Piedra roja Sí 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 Un momento Un momento Dame mi message Craceos Dame ahí mi message Craceo, güey No Mango Es que Te cayó tida de mi message Ok Ahí esta ¿Qué pasa esto? Mira ¿Dónde están las velas? No, no, si han puesto las armas ¿Qué? La tigrecita, la machina, la copeta ¿La subasta ya empezó? Oye, sí, ¿está la vereta? La vereta, la dual vereta ¿Qué es esa? La espada del... No, esa es de la espada Algo de la pistola ¿La pistola? ¿La que tú tienes? Esa es la que te han regalado mordillas, pero una versión mejorada ¿Quién dice que no hay? Solo hay que... Seguir buscando sin resistencia No, 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 no ¿Cómo que no? Te salvaste Bueno, no sé la machina No, 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 no sé la machina Para completar ¿Cuántos objetos eran? ¿Voy? ¿Ocho recién? ¿No lo tengo? Como 20 creo que te dan la de elegir esas decoders Esas decoders ¡Marcos! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Mañado, abuelo, papé! ¡Man! ¡Tengo agüito, tengo 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 agüito, Marcos, 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 Marcos! ¿Será porque está en la lava, pendejo? Mira, está en el fuego, te estoy diciendo ¿Pero qué te lo pongo en el pendejo? Ya fue, pendejo ¿Qué? La maeda no aguanta Marcos, Marcos, Marcos Marcos Ya está ya Ya está ya, asunto resuelto Mira lo que me encuentro, mira lo que me encuentro ¡Aaah! No, 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 Goku ¡Aaah! ¡Ya estás mamon con la maeda! ¡Mar, Marcos! ¡Marcos la maeda! ¡Fuego! 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 ¡Fuego, manfaka! Ya, de ahí buscamos más... Ya, de ahí buscamos más de mantras, ya ¡Vamos! ¡Marcos! Arriba es hierro Para pesca, para pesca es 5 de hierro Apagándolo al agua Vamos Por aquí Estoy aquí dormido, ya vamos a alterar 3 días sin dormir Esto es un posis, esto es un posis Ah lol, el salmón crudo te genera rápido la vida, mira Hay que Marcos aquí pescar o no? Estoy avanzando Tengo una idea Marcos, tu debes usar el bosque y mata a la gente de afuera y yo me encargo de, y yo me voy de aventura Voy a buscar aldeas para la biblioteca, ¿ya? Pero yo tengo libros en mi casa ¿Dónde tienes? Libros Mejor para acumularlos pues Mientras más libros más biblioteca, más biblioteca, más biblioteca vamos a hacer ¿Dónde tienes eso? De frente ¿Dónde tienes eso? ¿Tienes eso de frente? ¿Tienes eso de frente? No, estoy en... en sentido contrario Ya, de aquí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sí Asegúrate de poner velas en el camino Yo no tengo velas para poner ya Chuchaján se digre, está el coñado Pues sí, pues, si no nos perdemos, petejo Ay, qué raza Tú estás con ropa morada, muchachos Ah, ¿qué es esto? Ah, mira Mira ¿Qué has encontrado? ¿Esto huevo? ¡Marcos! No, alejate, no los ataques No los ataques, Marcos Si no vas a... Ya, ya, alejate de ellos, alejate de ellos ¿Dónde estás? No sé, huevo, hasta que te busque yo, incluso Ya, te has ido todo de frente de aquí, ¿no? Sí Alejate, alejate, alejate Alejate de ellos, Marcos Son... Son los... Son los malos Papi, no, 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 no No, Marcos, ¿qué haces? No, 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 no ¡Ahú, hui! ¡Ahú, huii! Full counter dumbing ¡Máltate sol, máltate solo! ¡ Realme juntar! Marcos, Marcos, ahora si te puedo explicar que son esas huevadas Son... Son un tipo, son aldeanos malos Y si matas a uno de sus miembros, el jefe va a venir a tu casa Y si lo matas, va a haber invasión Ya, pero mejor no Invasión Bueno, yo no lo ataque, así que normal No te puedo mover, hermano, porque no te digo Ahora, para los loros no viven juntos, abrazaditos de los loros Ya valimos, Marcos, ya valió nuestra casa ya No, o sea, el loros con su huevada dice que vamos a morir Por una invasión de... Es una invasión de nada ¿Has visto los videos de los aldeanos con ballesta? Esos huevones son... Firme La verdad, hay que ser ballesta, la ballesta tiene más previsión que en el arco Y como me voy a hacer ballesta Vamos a la casa Agarles con papita que hizo esto de aquí, oh mira No, papita se ha hecho su casa, sabado, y yo ni a cuenta, ¿no? Y al chasis, no lo hago No, a ver, tú vas a ir a su... ¿A tal soy yo, Marcos? Te vi Ah, vamos a ver Una ventana, una ventana, una puerta Vamos a su... su cuarto ese... el... el... genjo de la hueca Marcos ven, vamos a hacer la ballesta, la famosa ballesta El nor papita tiene su casa en un edificio ¡Esta la ballesta, coi chatobare! Aguanta, 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 creo que da con un pal y ma... Me falta madera con razón Falta madera aquí Se la va así, se la va más malo con ustedes Ahí está ¿Aquí se puede hacer eso? ¿Qué cosa? ¿Tienes tronquitos de madera? ¿Sí? No, pero así es sin convertir Ah, no tengo Aquí está, este es Ah, me falta un gancho Un gancho Un gancho Gancho, 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 gancho Ganchito, justo tengo un gancho acá Ahora sí, hacer la ballesta Faltan los arcos Ahora sí Lo encontré en el nether En el castillo Mira, güey, recargas Ah, sueltas Mira, se queda ya apuntado Sin tener que tenerlo presionado Ponte abajo, a ver, diforme Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí No ponte aquí, no quiero que se combine todo Ya, Marcos A ver, dame lo mismo, pero yo también tengo el logro Ok, güey Déjame comer también, porque tengo menos ira que tú, mira El pescado te regenera, la vida es increíble Ah, se estira con el mismo clic Yo pensé a ir a estirar con el otro ¿Con el izquierdo disparo o con el derecho? Con el izquierdo ¿Lol? A ver, devuélmelo ¿Cómo lo hago? Eh, un lingote de hierro Dos, dos telarañas Yo lo voy a hacer, pero falta A ver, espérate, cálmate Primero hay que hacer el gancho Tengo, tengo telarañas Esto hay que hacer, primero El gancho de hilo Sin esto no haremos Ahí es telarañas, si quieres Gracias, ya tengo de sobra, pero, gracias Lo justo, güey Ahí está Ahí está, listo Marcos Está en tu ballesta ¿Estás en tu casa? No, estoy en tu casa Ahí, ahí, ya Ya, güey Ahí está, disfruta tu ballesta Yo tengo la mía ¿Y se pueden cantar también? Ya dejad ahí mis materiales Dejad ahí mis materiales A ver, la telaña aquí Las velas El gancho acá también Vale, vale, vale ¿Quién me habrá disparado? ¿Quién me habrá? No lo he visto Solo vi un fantasma correr rápido Solo vi a un individuo ¿Quién se habrá disparado? Yo piqué nomás Ya, se va Voy a probar mi arco Vamos a agarrar todo el hierro Que tenemos ahora Mira lo que vamos a hacer Ahora pejo a tu pinche madre Se cayó el zombie Seguimos un zombie acá Ya, esto es lo que va a hacer Voy a crear mi golem Y lo va a tener aquí Ah, ya hay un creeper ¿De dónde no le doy? ¡Ah, Lesslie! Bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh, el gancho es real Reventa, pues Necesitamos recolector manzana Marcos ¿Qué? Hoy serás testigo De mi creación No, no, no Tengo mi golem perro Y yo como voy Déjame enseñarte Pero tienes que crearlo tú Para que sea tu guarda espalda ¿Entiendes? Pero dame el perro no te voy Ven ¿Lo dejamos en tu cuarto? ¿Lo dejamos aquí afuera? No, 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 en tu cuarto Afuera, ¿por qué oye yo lo he hecho con el cuarto? O, de hasta la arriba, mejor Por si las monjas se ponen arriba Pero tendrás que hacer vayas Haz vallas para que no se escape Hay zombies que se quemó ahí Crea vallas Las vallas, pues, esas vallas, como las que hice en la granja Con madera Explotar que puede hacer con la casa Sería una F Ya, Marcos Forma una T con los bloques de hierro ¿De cuánto? ¿De tres? De dos, 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 tres Dos, y en fila Ahí, ahora la calabaza pone arriba Si, me sobran dos Creo uno de más, creo Tengo una T con con de la daña, ¿no? ¿Te juntan los bloques? Tengo la daña La guardé ¡Al weee! Parece un robón, casi ¿Cómo no vamos a subir la escalera? Si se va... No, creo otro que arriba Lo hubiera creado arriba Ven aquí Ah, lento ¿Tengo palos? Si tengo palos Hay que crear una soga Soga ¿Cómo se queda la soga? No, no ¿Estás solo ahí? ¿Y si tenemos que jugar acá o no? Si, voy a intentar Voy a intentar sacarlo por eso No, chupé Si va a poder O empújalo Ahí, ahí, ahí Empújalo, empújalo, empújalo Manito picaja, manito, ¿cuál es picaja? Empújalo Se tambalea al caminar la fregada Se tambalea al caminar la fregada Deja a mi intentarlo yo Vamos gol A ver la puerta A ver la puerta Tiene que ser en su momento La pregunta, ¿entrará en la puerta? Entrará A ver la puerta A ver la puerta A ver la puerta A ver la puerta Pero eso no es suficiente, pelonzo A ver la puerta A ver la puerta Pendejo, oye No va a salir por ahí Tienes que rompe tu puerta A ver la puerta Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Yo lo tengo Ya está bien Vamos construye La puerta A ver la puerta esta que se deje la verdad me he olvidado solo el nick fury nick fury? mira nick fury y mira su ojo estas recargando muchos alesos a ver las flechas las flechas creo que las habia puesto aqui mis flechitas estan ahhh donde mis flechas? mis flechas aqui estan esto lo voy a poner aca esto aqui el pincho para aqui por las puras lo se wey lo se lo se perfectamente quien salva aqui? que? que sal? papita que el que salva ahi como se perdió carajo solo paso por los conejos y los conejos se suicidan no te quieren pues que salva que salva? no te pierdo que salva? que salva? que salva? que salva? que salva? por eso pendejo tu me vas a matar yo sin entrar donde te que salva? que salve? que salva? pensamos que había caído la lava Oh vaquitas Vaquitas Ok, puedo ir ahí después Ah, solo un yer Seamos, vamos Nos vamos Bueno, voy a la casa y no salgo por el lado Normal Yo lo que voy a hacer es buscar aldeas No hay aldeas, no hay otras puto malas Ir más al fondo allá Seguro que sí habrá No importa cuándo demore Cuánto sufra La aventura comienza Ahí acaban Jeje Ok, güey Ah Yo dije ¿Qué acabo de recibir? Acabo de recibir tinte Bueno, pescaré después O me voy en esta dirección Ah Mira por ahí Tienes que quitarte a todo mal con el escudo Tienes que quitarte a todo mal con el escudo Ok, ya se comió el monroto Bueno, que ojo Bueno... No Uff, casi me tiró Esa es mi... 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 Esa es la vida que encontré el pendejo a la Greta Ah Abajo me murió tu perro por candado Si, ahí se murió mi perro Oh, mira, encontré una montaña Lo bueno es que la casa es grandazza y se ve casi el verdejo Ah... No tengo velas ni tengo carbón, así que F Oh, encontré... Acabo de encontrar... Donde estaba Diego Ok, seguiré Seguiré y seguiré A buscar... El destino Encontré lava No, no... No, no, no... No, no, no... ¡Alianos malos! Ahí está que se pelan ya, mejor No voy a otro lado, no voy a otro lado, no voy a otro lado Si sos alieno, no los puedes atacar o si no vales, verga, ¿no? ¿Ya me maté a tres? Uy, encontré llamitas ¿Votras andras? Ajá Tu escudo Bueno, nos vemos Hasta la próxima Babá, venga De tu pariente Que me está escupiendo Que perro Es con el que hay hecho, Marcos ¿Quién es el? ¿Quién es? ¿Quién es el? De los United States Juegan contra el Brawl Es de la guerra Mira aquí Marcos, no me siguen con la caña de pesca No me siguen con la caña de pesca No me siguen con la caña de pesca Es un zumbis en daño muy diferente En zumbis en daño Es un zumbis en daño muy diferente Es un zumbis en daño muy diferente No me siguen con los edificios No, no me siguen con el estudio No me siguen con los edificios No me siguen con los edificios Ya, agarra Allí, me agarré Se da un burte de lava, no sé. O sea, lo que Diego dejó cuando la última vez que vino. Me hubiera gustado hacer acaso en la nieve. La nieve interpide con la creación de pociones. De hechizos, que diga. De encantamientos. ¡Ay, Marco! Estoy con los zombies aquí. ¡Ah! ¡Pelea! 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 ¡Oh! ¡Isola de Divis, Esparta! ¡Eeeeh! ¡Qué brilloso! ¡Ah, la lobota! ¡Sotomadre, lo mataste! ¡No, empate ahora! ¡Yo gané! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Sotomadre! ¡Que huy! ¡Somper! ¡A ver! ¡No, todo! ¿Que es esto? ¿Has recibido el reo? ¡Hay amanito! ¡Ah, goto! ¡Hay amanito! ¡Jajaja! ¡Halder, goto! ¡Eeeeh! ¡Que fue! ¿Quiero salir de acá? Estamos ya Yo tengo las ratas gordas, ¿no? Tengo las ratas gordas, ¿eh? Las ratas gordas, ¿no? No, 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 no Alas, alas, alas ¿Pero hacer el poder de la arboleta, perro? Alas, ¿en qué posición? En qué posición es Ahí Por la rata gorda Dale, la rata gorda ¿Qué es lo que hacemos ahí? ¡Qué bueno! ¡Pero! 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 Me fui por otro lado, no sé dónde soy yo Me acabo de perder de vuelta la pinche colina otra vez con las pinches llamas ¡Pero! No, pero algo me dice una cosa Todo de frente El vecino quiere que vaya de frente, no sé por qué ¿Has ido a ovejas? ¡Ah! ¡Pero! 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 Ya sé ya que si me voy a robar algo, verga ¡Jajajaja! Oh, me falta poquito para tener la manita para... La manita roja A ver A ver si A todo pulmón me puedo ir ¡Mmm! ¡No! 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 ¡No sé! Algo le impuso ¡No! 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 No voy porque tengo poca vida y me copé en mis niveles Quiero que me acabo karbando ¡Y voy a pescar! ¡Y voy a pescar! ¡Así todo caradito va a pescar! No no, mejor no Si pesco calato voy a... Si pesco calato voy a... Si pesco calato voy a morir Si tienes un pes calato vas a morir Si pesco calato voy a morir dije Este gilo Este men Un gigante a dos LOL Marcos La sombra del licor de mes circular Igual la del torro Que se me dijo Que se me ha dado cuenta A pescar entonces Que se me quiera Y ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ah no, creo que me devolvió la experiencia por estar, por haber revelado una cosa. Bueno, no sé. Claro, sí. Vamos al siguiente video. Gracias. 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 Gracias.